Muy buenos días, feliz miércoles, espero estén teniendo un excelente mañana, ya mitad de semana, la temperatura actual marcando los 22 grados y las condiciones alrededor del estado que todavía muestran esta similitud de temperaturas mínimas que van de los 23 a 24 grados. Arteaga la mínima en los 21 y la máxima que alcanzará únicamente los 28 grados en el resto del estado, las máximas ya un poco más calurosas que van de los 34 a 36 grados con condiciones de cielo mayormente despejadas, pero de igual manera todavía no descartamos estas probabilidades de lluvia que van de un 20 a un 25 por ciento. Antes de continuar con el reporte, ven y conoce nuestro nuevo fraccionamiento parajes de Loma Real, ubicado sobre carretera Santa Fe y calle Obsidiana. El modelo Cádiz es el ideal para ti. Aprovecha este mes nuestro bono de 15 mil y llévate tu casa de 920 mil a tan solo 905 mil. Agenda tu cita al 8711-0471-61 y recuerda que con Ruba llegaste a casa. Revisemos las condiciones para esta tarde, ya le mencionaba una tarde calurosa, la máxima en los 35 grados, condiciones de cielo parcialmente nubladas para terminar con 30 grados por la noche, una temperatura calurosa también. Y los próximos días vemos esta similitud de temperaturas, pero se hacen presentes probabilidades de lluvia, mañana mínima de 24, la máxima en los 36 grados, una probabilidad de lluvia en un 15 por ciento. Viernes, mínima en los 23, la máxima alcanzando 36 grados, la probabilidad de lluvia en un 24 por ciento. Si no es que hasta el fin de semana, sábado, lluvias, tormenta eléctrica que se hacen presentes con rachas de hasta 78, la probabilidad de lluvia mínima de 23, la máxima en los 33 grados. Y el día domingo, 21 grados la mínima y la máxima que alcanzará, únicamente los 32 grados. Revisemos las condiciones en el área de Parras de la Fuente, la temperatura inicial, 22 grados, parcialmente nublado, máxima de 32 para terminar con 22 grados centígrados. En el área de Durango, todavía vemos esta similitud de temperaturas, la inicial 17 grados, parcialmente nublado por la tarde, 32 para terminar con 21 grados centígrados. Estas son las condiciones alrededor de la laguna, las temperaturas mínimas que van desde los 22 a 23 grados y las máximas que permanecen, como ya le mencionaba, un poco más calurosas, de 35 a 36 grados. Antes de finalizar con el reporte, vamos a hablar sobre lo que está pasando con el Popocatépetl. Actualmente se encuentra en amarillo fase 3, uno de los niveles más altos que se han registrado en 23 años. El semáforo amarillo se divide en tres fases, lo que significa permanecer atento y preparado para una posible evacuación. Los únicos daños hasta el momento es la caída de ceniza, fragmentos y flujo entre las zonas afectadas por la dispersión de cenizas. Se encuentra Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Morelos. Hay que tomar precauciones ya que la ceniza puede afectar principalmente los ojos, vías respiratorias e irritaciones en la piel. Por eso se recomienda el uso de cubrebocas y evitar actividades al aire libre. Así es que ya lo sabe, hay que mantenernos muy bien informados y en caso de ser habitantes cercanos, seguir las indicaciones de las autoridades. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante con más información.